Entonces Perú es el típico país en el que puede aparecer el mal de altura. ¿Por qué? Porque la ruta típica de Perú es aterrizo en Lima y me voy a Cusco. Cusco son 3.500 metros, aunque Machu Picchu está un poquito más bajo. Es un país también que tiene otras alturas como Puno, como la zona del Cañón del Colca y luego el Titicaca son alturas altas. Si uno va de 0 a 3.000 puede tener mal de altura. Entonces si no duerme luego un poquito más bajo, porque a veces si tú vas de Lima a Cusco pero luego bajas creo que es Aguascalientes, que es por debajo de 2.700, teóricamente ahí no hay problema. Ahora, si te vas a quedar en altura y vas directo o te vas directo a La Paz, por ejemplo en Bolivia que son 4.000 metros, sí que recomendamos y está demostrado y hay muchos artículos científicos ya que lo demuestran, que la cetafonamida, que es un fármaco que se utiliza muchas veces como diurético, puede ayudar a la regulación del cuerpo para prevenir el mal de altura. Esto es lo que generalmente recomendamos, pero otra vez, depende de la ruta. Si tú lo vas a hacer progresivamente y depende de qué ruta lleves, pues no te lo vamos a recomendar y luego hay recomendaciones genéricas, como hidratarse bien, no beber alcohol o tomar sedantes, para no enturbiar los síntomas y poder confundirlos.